Entonces, cuando un vehículo, cuando un móvil está desacelerando, es decir, cuando un móvil o vehículo se está moviendo, jóvenes, tiene su velocidad que es un vector así. ¿Ya? Así está representada la velocidad. En esta dirección, en este sentido, se va moviendo a una velocidad determinada porque la velocidad es un vector. Por ejemplo, cuando hay frenado o desaceleración, la aceleración está en sentido contrario al movimiento del vehículo. Si el vehículo lo representamos así, por una cajita con rueditas, el vehículo está moviéndose así y activamos los frenos, lo que va a hacer es desacelerar, es decir, tener una aceleración negativa, es decir, una aceleración en sentido contrario al movimiento del vehículo. Hasta que en algún momento ese vehículo se va a detener y si sigue la desaceleración, es decir, la aceleración en sentido contrario, el vehículo se va a detener y luego, si sigue esa desaceleración, el vehículo va a irse hacia atrás. ¿Ya? El vehículo, cuando se desacelera o frena, llega a detenerse y si la aceleración sigue aplicándose en ese sentido, el vehículo va a ir de retro. ¿Ya? Entonces, cuando un vehículo está a una velocidad determinada, está moviéndose a una velocidad determinada, imaginen que es su vector de velocidad que apunta hacia allá, y su aceleración, es decir, una de frenado en el sentido contrario, va a detenerse y luego va a volver en el sentido contrario. ¿Ya? Entonces, uno de los problemas de movimientos de tirino uniformemente variado en una sola dirección sobre el plano horizontal, es que nosotros calculemos cuál es la distancia mínima que tarda un vehículo que está a una velocidad inicial, cuánto va a tardar, cuánto va a tardar, si esta era su velocidad inicial, cuánto va a tardar ese vehículo en detenerse. ¿Qué significa eso? Cuánto va a tardar hasta que su velocidad final sea cero. ¿Listo? ¿Qué tiempo o qué distancia va a tardar en lograr frenarse por completo? Entonces, cuando un vehículo se está moviendo a una determinada velocidad y ocurre algo, el conductor a veces pisa el freno, pero hasta que pise el freno pasa un tiempito, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos algo, pero hasta que nuestro cerebro le ordene al pie pisar el freno, tarda un poquito de tiempo. Entonces, cuando se tiene el problema de frenado, hay dos intérvalos, dos intérvalos separados de tiempo. Miren, el primero de esos intérvalos ocurre cuando la persona reacciona. Cuando reacciona, ve el problema, reacciona, su cerebro dice va a haber un accidente y dice hay que frenar. ¿Ya? Entonces, desde que ve el problema, piensa y le ordena al pie a frenar, transcurre un tiempo y hasta que el pie de la persona comience a tocar el freno. Eso se llama tiempo de reacción ante el frenado. ¿Listo? Mientras el vehículo estaba en movimiento, imaginen que estaba a velocidad inicial constante, a 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Ve una vaca en medio de la carretera y desde que la vio a la vaca hasta que logra pisar el freno, transcurre unos dos segundos o medio segundo. Entonces, ese es el tiempo de reacción. Bueno, hasta antecitos de que su pie toque el freno, la velocidad sigue siendo 80 kilómetros por hora, velocidad constante. Y cuando la velocidad es constante, la aceleración es seria. ¿Ya? Entonces, hasta el momento en el que toca el freno, la velocidad es constante. A partir de ahí, en adelante hasta que se detiene, ocurren movimientos de equilíbete uniformemente variados. Entonces, ahí les quiero mostrar esas dos partes. ¿Ya? Hasta aquí es MRU. Es MRU. Movimientos de equilíbete uniforme con aceleración igual a cero porque la velocidad es constante. Velocidad igual a constante. Aceleración igual a cero. Todo eso aquí. ¿Listo? A partir de que comienza a pisar el freno hasta que se detiene el vehículo, ya hay movimientos de freno uniformemente variados. ¿Ya? La aceleración es distinta de cero. Como es distinta, yo le tengo que poner aquí una rita distinta, diferente de cero. Ya hay aceleración de freno. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Hasta ahí está entendido? Bueno, vamos a continuar. Este es el primer intervalo, entonces. El tiempo de reacción. ¿Cuánto tiempo desde que vea el obstáculo hasta que frena, ese es el tiempo de reacción. Durante ese tiempo la aceleración sigue siendo cero porque la velocidad es constante. La segunda parte, la segunda parte o el segundo intervalo, ese ocurre desde que se pisa el freno y hasta que se detiene. Ahí la aceleración ya no es constante, ya no es cero. La aceleración, perdón, la aceleración ya no es cero. Hay movimientos de reacción uniformemente variado porque el cuerpo va desacelerando. Hasta que llega a una velocidad final igual a cero, que es cuando el vehículo se detiene. Esta distancia desde que vio el obstáculo, la distancia desde que vio el obstáculo, pensó que tenía que hacer hasta detenerse, es la distancia de frenado. ¿Ya? Entonces, una partecita de esa distancia de frenado es mientras ve, piensa y comienza a mover el pie. Hasta que comienza a frenar. En ese tiempo, uno puede demorar un medio segundo y ahí avanzó 10 metros. Después frena y si va a 80 kilómetros por hora hasta que sea su velocidad final cero, hasta que se detenga, pueden ser unos 50 metros más. ¿Ya? Entonces, estimar la distancia de frenado es desde que ve el obstáculo, piensa, reacciona, comienza a pisar el freno. Desde ahí es movimiento de freno en la forma en que va. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Está entendido? Vayan copiando. Les voy a dar un poquito para que terminen de copiar y ahorita continúen. Vamos a continuar ahora con un ejemplo. Pongan mucha atención porque puede ser un ejemplo similar al del examen. Así que le van a decir a John que les ayude con un ejemplo similar a esto. Vayan copiándose este enunciado. Yo se los voy a leer mientras copian. ¿Listo? En un camino seco y con llantas en buen estado, unos frenos seguros pueden desacelerar un automóvil a una tasa aproximada de 5 metros sobre segundo al cuadrado hasta 8 metros sobre segundo al cuadrado. Depende si los frenos están bien calibrados, están nuevitos, puede frenar a 8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa que la aceleración puede ser o 5 metros sobre segundo al cuadrado u 8 metros sobre segundo al cuadrado? Pero si la velocidad tiene signo positivo, la aceleración tendría que ser negativa cuando estamos hablando de frenar. Si la velocidad tiene signo negativo, que está yendo hacia la izquierda, entonces si estamos hablando de frenado, la aceleración tiene que tener el signo opuesto al de la velocidad inicial antes de frenar. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta, joven. Ahora, el problema dice lo siguiente. Calcule la distancia de frenado total para una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora, que son más o menos 14 metros por segundo. Y también suponga que la aceleración del automóvil es de menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Miren, es negativa la aceleración que está en metros sobre segundo al cuadrado porque la velocidad tiene signo positivo. El tiempo de reacción para conductores normales varía quizá desde 0,3 segundos hasta aproximadamente un segundo. Es lo que la persona ve el obstáculo o ve que el semáforo ya cambió a amarillo y le va a dar rojo enseguida. Entonces dicen, no, no voy a poder pasar y freno. ¿Ya? Entonces, el tiempo de reacción varía de 0,3 segundos hasta un segundo. A veces hay unas personas más tranquilas que tardan más en reaccionar. Ese es el tiempo hasta que comience a pisar el freno. Entonces, para este ejercicio vamos a considerar que la velocidad de reacción, perdón, el tiempo de reacción es de 0,5 segundos, medio segundo. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Además, aquí tenemos este vehículo. Es un auto deportivo que solo estaba paseando, por eso iba a 50 kilómetros por hora nada más, que son 14 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. Ahí está paseando a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Entonces, ve un obstáculo aquí, en este momento, ve un obstáculo, ve una vaca, no la ve aquí a la vaca, la ve a la vaca aquí al final de la pantalla. Entonces, ve a la vaca y tarda medio segundo en comenzar a frenar. Desde que la ve a la vaca hasta que su pie toca el freno y comienza a frenar, hasta ahí pasó medio segundo. ¿Listo? Después, después ya transcurre un tiempo determinado hasta que la velocidad del auto es 0, hasta que consigue frenar. ¿Ya? Durante esta primera parte, durante el tiempo de reacción, sigue yendo a 50 kilómetros por hora, que son 14 metros por segundo. Y desde que comienza a pisar el freno, luego de ese medio segundo, cuando comienza a pisar el freno, hasta que se detiene, no sabemos cuánto tardó. Solo sabemos que en este transcurso, la aceleración, la velocidad inicial aquí era de 14 metros por segundo. La aceleración durante todo este tramo es de menos 6 metros por segundo al cuadrado. Nos pide la distancia total de frenado. Esta parte de acá, cuánto avanza en medio segundo a 14 metros por segundo. Y después esta parte más, qué distancia tarda en frenar, que es de una velocidad inicial de 14 metros por segundo hasta 0. La distancia total de frenado es la de acá, más la de acá. ¿Cómo resolveríamos este problema, jóvenes? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué sugieren? ¿Cómo lo resolvemos? Solo el planteamiento, a ver, díganme. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cómo resolvemos el problema? Nadie contesta. Vamos a pasar entonces a la resolución. Lo que tenemos que hacer es calcular esta distancia a una velocidad constante de 14 metros por segundo. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene estas fórmulas. Velocidad es igual a distancia sobre 14 metros. ¿Cierto? Y aquí, en esta del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos otras fórmulas. Tenemos la fórmula de la distancia, la fórmula de velocidad, fórmula de velocidad final. Entonces, de aquí es fácil despejar la distancia que recorre durante el tiempo de reacción. Este tiempo pasa a multiplicar y simplemente tendríamos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Este tiempo que estaba dividiendo pasa a multiplicar. 14 metros por segundo por medio segundo, 14 por una mitad es 7. 7 metros tardan en pisar el freno este conductor. Ahora, desde aquí, desde esta velocidad inicial, velocidad inicial igual a 14 metros por segundo, desde ahí hasta esta velocidad final, velocidad final igual a 0 metros por segundo, nos falta calcular esta distancia. A esta le podemos llamar distancia 2. A esta le podemos llamar distancia 1, nos sale 7 metros por segundo. Esta es nuestra distancia 1, igual a 7 metros por segundo. Ya, esta distancia 2 nos faltaría calcular y esta la vamos a calcular con las fórmulas de movimientos de término uniformemente variado. Ya, entonces hasta ahí copiense y vamos a calcularla, esta distancia. Luego sumamos la distancia de 1 durante el tiempo de reacción con la distancia 2 del frenado desde velocidad inicial a 14 metros por segundo hasta esta velocidad final. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a resolverlo. Voy a insertar una diapositiva para que ahí vayamos resolviendo, ¿cierto? Aquí está. Entonces voy a insertar una nueva diapositiva. Voy a copiar esta parte. Ahí está. Y estas anotaciones. Vamos a ver, vamos a ver las anotaciones. Veamos acá. Voy a hacer ahora mis anotaciones con el PowerPoint. Decíamos. Aquí. dos momentos, ¿no es cierto? El momento 1, el primer intervalo es durante el tiempo de reacción y el segundo intervalo es durante el cenar. Entonces vamos a tener dos dimensiones. Vamos a tener dos dimensiones. Primer intervalo. Tiempo de reacción. ¿Ya? ¿Ya? El tiempo de reacción. Ese tiempo de reacción, tiempo igual 0,5 segundos. Ahí. Durante ese primer intervalo, lo que ocurre es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es igual a constante. ¿Igual a cuánto es la velocidad durante este tiempo de reacción, jóvenes? Durante ese periodo, ¿cómo es la velocidad? 14 metros sobre segundo. Perfecto. Muy bien. 14 metros sobre segundo. Muy bien. 14 metros sobre segundo. Ya. El tiempo, el tiempo también lo tenemos. Entonces vamos anotando nuestros datos. Velocidad igual a 14 metros sobre segundo. El tiempo, ¿cuánto es? ¿Cuánto dura el tiempo de este primer intervalo? 0,5 segundos. 0,5 segundos. 0,5 segundos. Muy bien. ¿La aceleración cuánto vale ahí? 0. 0. 0. ¿Por qué no hay aceleración? ¿Por qué velocidad es constante? Cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. ¿Listo? Por eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros datos. Esos son nuestros datos iniciales. ¿Cuál es el planteamiento de solución? El planteamiento de solución. Alternativas. Las alternativas de solución. Nosotros planteamos nuestras fórmulas. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Lo voy a escribir en formato de ecuaciones para que se vea mejor. ¿Ya? Ahí está nuestra ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? De ahí, de ahí nosotros, de ahí nosotros despejamos. De aquí despejamos. Para despejar, el tiempo pasa a multiplicar. Y sería distancia es igual a velocidad por tiempo. También voy a escribir en formato de ecuación. Ya está. ¿Listo? Esas son nuestras alternativas de solución. Esas son nuestras alternativas de solución. Ahora hay que solucionar. ¿Listo? Ahora vamos a solucionar. De acá. Ya vamos. Ya. Ahora vamos a resolver. ¿Listo? Resolución. Vamos a resolver. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a... Para resolver, lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Entonces nuestra resolución dice, reemplacemos valores de velocidad igual a 14 metros sobre segundo. ¿Y tiempo transcurrido igual a cuánto, jóvenes? 0,5. ¿0,5 qué cosa? Segundo. Muy bien. Eso lo vamos a reemplazar en la ecuación. Esta ecuación, en esta ecuación vamos a reemplazar. La que hemos despejado, ¿no es cierto? Esta distancia le vamos a llamar y decir que distancia. Distancia 1. Me voy yo a mi formato de ecuaciones. Y ahí voy a escoger que sea así. Distancia 1. A esta ecuación le voy a poner un nombre. Podría llamarle ecuación 1, pero miren, aquí tengo mis ecuaciones de movimientos rectilinos uniformemente variados. Le llamaremos ecuación 5. ¿Ya? Porque esas ecuaciones sí están. Entonces en la resolución, en la resolución, jóvenes, vamos a decir, reemplazar valores de velocidad igual a 14 metros por segundo. Y el tiempo 0,5 en la ecuación 5. ¿Listo? En esta ecuación. ¿Ya? Esto le ponemos puntitos así y decimos. Esta ecuación, para tener orden, le vamos a llamar ecuación 5. ¿Ya? Le hemos llamado ecuación 5 porque ya teníamos estas ecuaciones. Ya tenemos estas ecuaciones que vamos a usar luego. Entonces me las voy a cortar por el momento. Entonces, reemplazamos en esta ecuación 5. Reemplazamos en esta ecuación 5. Este momento. En la ecuación 5. Vamos a reemplazar. Agarro mi ecuación 5. Reemplazar en una ecuación significa lo que hago yo en la computadora de copiar y pegar la ecuación. Pero, en lugar de velocidad, reemplazo el valor que tiene este valor de 14 metros por segundo. ¿Cierto? Podemos poner contras unidades así. Y luego multiplicado por el tiempo. El tiempo es de 0,5 segundos. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a... Vayan copiando los términos en computadoras de acción. El segundo que está dividiendo. El segundo que está dividiendo. Se va a simplificar con el segundo del tiempo. Con ese segundo se simplificó. ¿Ya? Y el resultado nos va a quedar 14 por 0,5. Nos va a ver el resultado. 7 metros. Así. Distancia 1. Igual a 7 metros. Nada más. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos encontrado ya nuestra distancia 1. Que son 7 metros. Ya está. Ese resultado lo podemos nosotros enmarcar. Lo voy a enmarcar. Espero que sea transparente. Para que veamos que ahí está un resultado. ¿Ya? Un poquito más. Listo. Hasta ahí, jóvenes. Hasta ahí nosotros hemos resuelto este primer intervalo. La distancia que recorre durante el tiempo de reacción. Durante ese medio segundo. Durante esos 0,5 segundos. Hasta ahí hemos encontrado esta distancia 1. A ver. Eso es para el primer intervalo. Para este primer intervalo que está acá. Con color azul, pero en negrito. Ese es nuestro primer intervalo. Ahora aquí vamos a continuar con nuestro segundo intervalo. Segundo intervalo. ¿Ya? Frenado. Con aceleración. ¿A cuánto? ¿De cuánto es la aceleración, jóvenes? Menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Igual a menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Negativo. Para que se vea mejor tiempo de cruzar ecuación. Así que símbolo, ecuación. Ya está. Entonces, segundo intervalo frenado con aceleración igual a menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está nuestra aceleración. Ahora, para este segundo intervalo lo que usamos son estas nuestras ecuaciones. Estas ecuaciones vamos a utilizar. ¿Ya? Estas ecuaciones. Tenemos las siguientes ecuaciones. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Alguna de estas nos sirve? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? A ver, primero lo vamos a escribir y luego vamos a ir comparando con nuestras ecuaciones. Nos dice, aceleración es igual a menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Lo voy a escribir en formato de ecuación. ¿Listo? Después, tenemos la velocidad inicial. Velocidad inicial igual a 14 metros sobre segundo. Y no tenemos nada más. Simplemente nos piden la distancia 2, que es la de frenado. La distancia 2, que es el frenado. Hasta que la velocidad final sea igual a 6. ¿Cierto? Esos datos nos dan. Ahora, les voy a dar un minutito para que ustedes analicen. ¿Con qué ecuaciones de acá podemos llegar hasta la distancia 2? ¿Ya? Entonces, un minutito piensen ustedes. ¿Alguna sugerencia para hallar esta distancia 2? Con la 3, sí. La ecuación 3. A ver, tenemos velocidad final. ¿Cuánto vale? Cero. Cero. Ya, la tenemos. ¿Tenemos velocidad inicial? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Catorce. 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 ¿Tenemos la aceleración? Sí. ¿Cuánto vale? Menos 6. Menos 6, ¿no es cierto? La aceleración vale menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tenemos posición final? ¿Y posición inicial? Sí. Ya. ¿Cuál sería la posición final? ¿Cuál sería la posición inicial? A ver, piensenlo mientras yo voy escribiendo todo esto en formato de ecuaciones. ¿Cuál es la posición final? a ver qué opinan cuál es posición final cuál es posición inicial para este segundo intervalo este segundo intervalo es distinto al primero en este segundo intervalo podemos nosotros ponerle vamos a analizar el movimiento ahora desde acá hasta acá, ¿no es cierto? les voy a mostrar el segundo intervalo el segundo intervalo va desde acá hasta que se lo tiene lo voy a hacer con otro color entonces el segundo intervalo es este, que lo voy a hacer con color púrpura en este segundo intervalo aquí cuánto será su posición inicial y cuál será la posición final ¿qué me dicen, por favor? ¿12? posición final, ¿cuánto será ahí? digo, posición inicial, ¿cuánto será ahí? 7 7 7 ya y la posición final bueno, escúchenme ahora si decimos que esta posición inicial es 7 la distancia 2 va a ser desde acá hasta aquí va a ser directamente la distancia total de frenado podemos decir podemos decir posición inicial igual a 7 y la posición final que estaría acá hay dos formas de interpretar ¿ya? y esta posición final que es nuestra incógnita cuando la hallemos esta posición final va a ser la distancia total de frenado esta x final sería la distancia total de frenado ¿ya? sin embargo podemos nosotros decir no me interesa cuánto tardó acá porque ya lo calculé vale 7 ¿ya? si mi posición inicial ahora digo para mí es como si fuera otro ejercicio nuevo por completo es como si fuera un ejercicio nuevo esa va a ser mi posición inicial y aquí mi posición final mi posición final va a ser igual a distancia 2 ¿ya? de tal manera que distancia total de frenado de tal manera que distancia total de frenado va a ser igual a distancia 1 más distancia 2 solamente eso tomen en cuenta ¿ya? si nosotros le decimos posición inicial aquí es 7 decimos aquí es 0 hasta aquí hay 7 y la posición final aquí ya nos va a dar distancia total de frenado distancia total ¿está entendido eso que les acabo de decir jóvenes? a ver miren si decimos que la posición inicial aquí en este segundo intervalo en este intervalo morado si la posición inicial es 7 decimos que aquí es 0 aquí es 7 y lo que nosotros calculemos como x final aquí va a ser la distancia total de frenado ¿ya? va a ser la distancia total va a ser la distancia total de frenado en cambio si yo digo esta va a ser mi posición inicial igual a 0 y esta va a ser mi posición final igual a distancia 2 es solamente la distancia desde acá hasta acá ¿ya? entonces hay esas dos formas de trabajar en este caso tendríamos x que sería x final x inicial igual a 0 o x final igual a distancia total menos x inicial que sería igual a 7 ahora o usamos los dos de negro o usamos los dos de rojo ¿cuáles quisieran utilizar ustedes? lo que tienen que tener cuidado es de no equivocarse no confundirse ya estos los estoy colocando con color verde para no confundirse ¿listo? entonces o usamos estos dos datos de verde o usamos los dos datos de rojo ¿ya? ¿con cuál quieren? ¿con el rojo quieren que trabajemos? sí ya vamos a trabajar entonces con el rojo ¿listo? vamos a trabajar con el rojo ya vamos a ya entonces voy a voy a voy a voy a voy a esto y vamos a trabajar desde acá estamos haciendo la segunda parte ¿cierto? la primera ya está ya hasta ahí está ya ahora ahora vamos a vamos a resolver ¿listo? decían con la ecuación 3 es el planteamiento que decían voy a escribir aquí a un costadito un cuadro para que ahí resolvamos ¿ya? aquí vamos a resolver resolución intervalo 2 ¿no? en ese intervalo 2 ¿qué vamos a tener? perdón primero el planteamiento voy a tenemos el planteamiento planteamiento intervalo vamos a decir lo siguiente vamos a decir lo siguiente reemplazamos valores x inicial igual a 0 ¿qué más reemplazamos? aceleración igual a 6 ms por segundo al cuadrado y qué más la velocidad velocidad igual a 14 ms por segundo x final igual a distancia 2 igual a 5 ¿ya? todo eso tendríamos que reemplazar todo eso tendríamos que reemplazar en la ecuación 3 todo eso lo reemplazamos en la ecuación 3 ¿está entendido? ya hemos dicho qué cosas tenemos que reemplazar en la ecuación 3 ya todo esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 3 ya entonces agarramos nuestra ecuación 3 agarramos nuestra ecuación 3 y como tenemos que reemplazar en esa ecuación ¿qué es reemplazar? es simplemente decir velocidad final ¿cuánto dijimos que valía? ¿alguien me ayuda? ¿cuánto vale la velocidad final? cero cero hijen cero al cuadrado a ver entonces vale la pena que aquí lo mantengamos así vamos a tachar aquellos que son cero esto lo estoy tachando porque va a valer cero ¿verdad? lo voy a poner lo estoy tachando porque es c velocidad final igual a c ¿quién más es cero? velocidad velocidad inicial es cero aceleración es cero lo fijamos acá velocidad inicial es catorce entonces no es cero posición inicial es cero esta y esta de acá es cero ¿verdad? hemos dicho que esa también es cero entonces con eso vamos simplificando vamos simplificando nuestra ecuación y nos va a quedar de esta manera nos va a quedar cero igual a velocidad inicial más dos aceleración por x x final ¿listo? entonces de ahí tenemos que despejar nuestra x final un formato de ecuación para que se vea más bonito x final ¿ya? entonces ¿cuál es nuestra incógnita? es la distancia dos que al final de cuentas es x final esto es lo que necesitamos nosotros calcular ¿verdad jóvenes? entonces x final la vamos a despejar ¿cómo despejamos? apliquemos simetría entonces aplicando ¿por qué aplico simetría? porque ya estaba con signo positivo el término en el cual está la variable que quiero despejar entonces le doy la vuelta más 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 velocidad inicial al cuadrado todo eso igual a c por simetría le di la vuelta ahora quiero despejar esta le voy a poner en el ojo ya quiero despejar x final entonces ¿qué hago? primero me deshago de todos los términos que no tienen esta variable ¿qué son términos? son todas las multiplicaciones de coeficiente variables y con exponentes que están separados entre sí por sumas o restas entonces este término velocidad inicial al cuadrado no tiene la variable que necesitamos por lo tanto lo pasamos al otro lado y ¿cómo pasa? pasa con signo cambiar ¿ya? entonces vamos despejando pasa al otro lado con signo cambiar ¿no es cierto? aquí estaba sumando pasa al otro lado 0 menos velocidad inicial al cuadrado es menos velocidad inicial al cuadrado ahora ahora decimos este x final ese x final ese x final es igual a menos velocidad inicial al cuadrado este estos factores están multiplicando x final así que para despejar hay que mandarlos a dividir dos aceleración dos veces aceleración ya esa dos aceleración pasó a dividir y ya tenemos despejado x final ahora lo que sigue es simplemente reemplazar los valores y hallamos nuestra x final que va a ser la distancia dos entonces reemplacemos valores ahora sí decimos reemplazamos valores en ecuación ya no es la uno no es la dos no es la tres no es la cuatro no es la cinco que estamos en el caso anterior a esta le podemos llamar ecuación seis entonces decimos reemplacemos en la ecuación seis ya entonces reemplazamos nuestra ecuación velocidad inicial al cuadrado es catorce elevado al cuadrado sobre dos aceleración dos por cuánto vale la aceleración menos seis cierto esto va a ser igual a catorce al cuadrado voy a calcular catorce al cuadrado ciento noventa y seis va a ser ciento noventa y seis menos menos ciento noventa y seis entre dos por menos seis es menos doce es dieciséis coma treinta y tres menos dieciséis coma treinta y tres metros listo se ha entendido como hemos resuelto seis jóvenes se ha entendido a ver vayan copiando y ahí van a surgir dudas listo vayan copiando esta resolución y cuando surjan las dudas les voy a explicar entonces lo que hicimos el planteamiento del problema no fue reemplazar fue más bien despejar despejar eso de la ecuación tres ya jóvenes hemos despejado de la ecuación tres la posición final esa posición final es nuestra distancia del intervalo dos cuánto recorre desde acá hasta acá es esa distancia dos ya jóvenes alguna duda si no es positivo positivo perfecto muchas gracias menos entre menos es más muchas gracias entonces vamos a la proyección y aquí está aquí está 16,33 metros ahora ahora en esta ecuación tres también podríamos haber reemplazado lo siguiente posición inicial si hubiéramos puesto siete metros acá si hubiéramos dejado como siete metros al despejar al despejar la posición nos iba a dar directamente la distancia total esta es la distancia total jóvenes de frenado esta solamente es distancia dos esta solamente es distancia distancia dos es igual a 16,33 metros ya eso es la distancia dos eso es la distancia dos pero la distancia total la distancia total distancia total es igual a distancia uno más distancia dos por lo tanto distancia total es igual a siete más 16,33 siete más 16,33 es 23,33 ¿no es cierto? es igual a 23,33 metros vayan copiando hasta ahí jóvenes si es que tuvieran alguna duda me dicen entonces les decía si aquí hubieran reemplazado en lugar de posición inicial siete metros la posición final iba a ser directamente la distancia total hagan la prueba para verificar les tendría que salir así ya no no Gracias.